Una gran preocupación terminó desatando Bárbara de Régil en su última publicación de Instagram, pues apareció con el rostro desfigurado y muchos lo asociaron con algún tratamiento estético, pero la realidad es completamente diferente. Según indicó Bárbara, algún componente activo de un bloqueador le causó una fuerte alergia en el rostro que la dejó completamente deformada e irreconocible, de ahí que apareciera luciendo en un estado bastante preocupante. Esto mientras la estrella de Netflix está de vacaciones en Veracruz al lado de su familia. Así amanecimos. Me dio alergia el activo de un bloqueador, fue lo que indicó Bárbara de Régil al respecto. Sin embargo, muchos no le creyeron y es que aseguran que todo fue por tratamientos estéticos que se ha realizado en el rostro para verse más joven. Hace algunos días la famosa compartió una nueva sesión de fotos en su perfil de Instagram luciendo radicalmente diferente, desatando rumores de posibles cirugías y rellenos en el rostro para verse joven, de ahí que muchos no le creyeran lo sucedido con el bloqueador. Importante mencionar que a pesar de las críticas que ha recibido, de Régil se mantiene al margen y haciendo a un lado los comentarios negativos que le han hecho en los últimos días.